Desde el Acueducto de Bogotá hemos tomado la decisión de suspender el ingreso y el acceso a los senderos operados por la empresa. Esto responde a la necesidad de prevenir nuevos focos de incendios como el que se ha presentado en los cerros orientales desde el día lunes. Es muy importante que toda la ciudadanía nos ayude a seguir estas recomendaciones. Si tenía una cita agendada, por favor no se presente a ninguno de los seis senderos porque están suspendidas las visitas. Dos, no utilizar caminos alternativos a los senderos oficiales mientras estos estén cerrados. Tres, si ve una columna de humo en cualquier punto, muy importante llamar inmediatamente y reportarlo al 123. De esta manera nos ayudan a que como distrito podamos responder rápidamente ante estas emergencias. Y finalmente ser muy conscientes, no arrojar basura, no dejar residuos, no encender fogatas ni inicios de fuegos que puedan afectar los cerros o cualquier otro ecosistema que rodea a la ciudad. Entonces agradecemos la colaboración, agradecemos el compromiso de la ciudadanía para ayudar a prevenir más incendios. En esta temporada de Fenómeno del Niño, el compromiso de toda la ciudadanía es fundamental para que logremos pasar esta situación sin mayores afectaciones a la prestación del servicio público. Desde el acueducto estamos tomando todas las medidas operativas para garantizar la prestación, pero necesitamos que los ciudadanos se comprometan con el ahorro del uso del agua potable. Pañémonos corto, no lavemos el carro con manguera, cerremos la llave mientras nos lavamos los dientes o nos echamos el shampoo. Todas estas son acciones que entre todos podemos ayudar a ahorrar agua y a pasar el fenómeno del niño de la mejor manera posible. ¡Gracias!